ingresé a la universidad en el ciclo 2 del año 2012 empecé llevando solamente tres materias por la carga laboral yo trabajo decidí estudiar ciencias jurídicas y especialmente en la universidad gerardo barrios porque yo escuchaba la calidad con que se formaba en la universidad gerardo barrios a mí me atrae mucho la cuestión de la defensa de los derechos de las personas y conocer cómo está conformado el estado de derecho y por qué uno como ciudadano está obligado a cumplir ciertas normas que el mismo estado de derecho le impone a la ciudadanía para mantener un orden a veces había como chocaban yo tenía que estar en el trabajo y tenía clases también entonces gracias a dios en la empresa siempre fueron bastante considerados y yo tenía que negociar con ellos las horas que yo tenía clases para que me dieran el permiso para yo poder asistir a las clases yo vivo con mi mamá y con mi hermana solo somos tres en mi grupo familiar mi mamá que la figura paterna que yo he tenido siempre entonces yo llegaba en la noche y yo llegaba llegaba a estudiar y a veces no quería porque llevaba cansado entonces ya siempre me recordaba no vas a estudiar este ni más arte pero así tengo bastante vivencia verdad como yo entré en el 2012 la universidad de la facultad organiza el concurso de derechos humanos entonces el primer el primer concurso yo participé en el 2016 fue el primer concurso que la universidad realizó no 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 fue también tampoco no fue tan mal verdad porque el primer día yo recuerdo que era la primera vez que yo estaba en una experiencia así y yo recuerdo que es fatal o sea no 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 me sentía cómodo fue algo como que como que un llamado de atención tienes que estar siempre más preparado para los retos que te propongan al final si tuvimos un logro con la compañera que participamos con que hicimos equipo nos premiaron por el mejor escrito bueno por eso digo que no nos fue tan mal considero personalmente que la metodología que busca implementar la universidad está en el lado correcto porque se utiliza o al menos eso se evidencia que en las aulas lo más importante es el estudiante no la imposición de lo que diga el docente verdad y eso es algo de que en otras universidades quizás no se da yo realicé mis prácticas jurídicas en el centro de práctica ya no son casos teóricos sino que son prácticos ya son casos reales de la vida cotidiana de lo que uno se va a enfrentar formarse estudiar una carrera profesional o técnica es es lo mejor que uno puede optar para superarse personalmente no necesariamente uno tiene que pensar de que uno se puede superar saliendo del país sino acá en el país en las oportunidades existen sólo hay que buscarlas hay que tener esa pasión es ese objetivo hay que tener formarse metas claras para uno lograr las metas que uno quiere alcanzar y los sueños se pueden cumplir en el país